¡Ay, Mario! Creo que me he caído enferma de amor y tú eres el único que puede curarte. Vale, chat. Todo el mundo que sea menor de edad, fuera. Y vamos a investigar luego un poquito más, pero luego. ¿Hola? ¿Kaizos? ¿Kaizos? ¿Hay Kaizos en el mapa? Pero así de la nada ha salido eso. ¡SALTRO! Si sigues tirando me vas a rasgar. Tienes que haber otra forma de sacarme de aquí. A ver, déjame intentar otra vez. ¡No! A ver, no estaremos seguros hasta que lo probemos otra vez, Todd. A ver, está bien. Está bien. No tiraremos más. ¡Eh! Me encanta esa pose de Mario. Lo podemos poner de nuevo, Maud. Casi te borro del mapa. ¡Qué pena haber fallado! ¿Es un estuche de colores? ¡Sí, lo es! ¡AL ATAQUE! ¡Pah! ¡3 de vida! ¡Vaya mierda! ¡Let's go! Estamos a tope. Tenemos el on. Y vamos al círculo de transmutación. Círculo activado. ¡Let's go! ¡Ah! ¡Amigo! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Más. Pégale más. ¡Pégale más! ¡Toma! 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 ¡Let's go! Quiero ver el prismático este. Seguramente me enseñará serpentina. ¡Joder! ¡Tú me van a cobrar por esto! ¡Ya está! ¡No puedo ver más! ¡Ya está! ¡Vaya estafa tú! ¡No paran de estafarme en esta ciudad! ¡Me voy de aquí! ¡Espera que hay por otro lado! ¡Un toad! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Por qué no? ¡¿Qué haces, quita?! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Pero serás hijo de puta?! ¡Estaba yo ahí! ¡Es como! El juego te dice ¡Oye, esto se hace así! Y tú dices ¡Ok, vale! Entiendo cómo se hace Y te dice ¡No, no! A ver Igual no me has entendido Esto se hace así ¡Pruébalo! Hazlo ahora mismo Te voy a interrumpir la partida Para explicarte bien Que esto se hace así Y hasta que no te lo digas Siete veces No voy a dejar que continúes ¿Te ha quedado claro o qué, jugador? Porque eres imbécil Le falta ya Seguro que no me has hecho caso ¿Qué te ha traído aquí? Aparte del teleférico Bueno, pues me llamo Bob Bob Omb Y eso es todo lo que recuerdo ¡Ah, bien! Se ve que he perdido la memoria Ya sabes Tengo ambrosía De esa Amnistía Bueno, como se llame Tienes amnesia Siento que hayas perdido tus recuerdos He tenido una gran idea Deberías unirte a nuestra expedición ¿Tú qué dices, Mario? ¡Ostras! ¿Va en serio? Bueno, tampoco quiero cargaros con el muerto Quiero decir Si insistirais mucho Seguramente me dejaría convencer Pero no creo que... Bueno, no pasa nada ¡Ahí te quedas! La verdad es que la razón no te falta Seguramente sea mejor que viajemos por separado Perdóname No quería molestar Que tengas buen viaje ¡Ale! Bueno, va Voy a ir, ¿no? Sigue la oferta en pie A donirme a vuestra expedición Digo Así que puedo acompañaros Porfa Vamos a probar Que pase si le damos Ah, ya veo Claro, es porque he dicho Que sería el estorbo No, no es mal Con esta carta de presentación En fin No te sientas mal Lo entiendo perfectamente Ahora voy a echarme una cabezada Hasta que lleguemos ¡Oh! A ver, escucha He estado pensando La señorita flotante Ya me ha invitado A ir con vosotros ¿Verdad? Así que voy a decírselo Sin rodeos Me molaría A acompañaros Puedo, bigotes Venga, va Únete Me has caído bien Mira, bobón Te voy a enseñar Cómo hacemos aquí las cosas Aquí, cuando vemos Algo que se mueve ¡Pah! Martillazo en la cara ¿Ok? Entonces, avanzamos ¿Vale? ¿Estás movido? ¡Pah! Martillazo en la cara ¡Eh! Martillazo en la cara Ok Y a esto también Martillazo en la cara Siempre ¡Oh, Dios mío! Lo han atrapado ¡Coméoslo a él! Me llamo ¿Y tú? ¡Wow! Lo ha tirado Tío Es que estaba clarísimo Perdón Esto era muy importante ¡Wow! ¡Le han dado! ¡Wow! ¡Le han dado, chaval! ¡Oh! ¡Eh! ¡Es inmortal! ¡Oh! Vale Y me queda uno ¿Eh? ¡What? ¡Toma ya! ¡Bobón! ¡Tío! ¡Puto amo! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorrito! ¡Socorrazo! ¡Oh! ¡What the fuck? ¡No, galumbas! ¡No! ¡Toma! ¡Lúchame esta! ¡No, tío! ¿Pero qué haces? ¡La madre! ¿Quieres estar quieto de una maldita vez? ¡Dale un toque para que se despierte! ¡No te preocupes! ¡Yo le doy un toque! ¡Despierta, maldita sea! ¿Qué haces, Bobby? ¿No vas a entrar con nosotros? ¿Quién yo? Pues va a ser que no Esto se me han agarrado todos los gemelos de subirme a la losa ¡Qué hijo de puta tú! ¡Mmm! ¡Aquí está! ¡No! ¡Tío! ¡Era demasiado bonito para ser verdad! ¡Era demasiado fácil! Clásico salto de Super Mario para acabar con el bicho ¡Pap! ¡Adiós, amigo! Trae, deja que pruebe yo Así os compenso por haberos dejado colgados en el santuario ¡No! ¡No! Tú no hagas nada Tú no te muevas Tú solo céntrate en en seguir respirando que ya te va a costar porque cada vez que intentas hacer algo te pierdes, amigo Saludos hermanos turistas ¡Ah! ¡Es un Goomba waifu! ¡No es un Goomba samurai! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una vacilada, amigos! ¡Ahí os quedáis! ¡Sois unos pringados! ¡Ja, ja! ¡No pueden venir! ¡Ahí os pringados! A ver qué tal el ninja No sé si aguantarán De todas formas tengo mucha vida así que ¡Boom! ¡What the fuck! La técnica del cambiato me han hecho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡What? ¡Oh, no! ¡Corre, Mario! ¡Holy shit! ¡Oh, no! Pero todas estas trampas Quiero el casco de Samus ¿Te quieres probar, Mario? ¡Sí! ¡What! ¡Está disparando! ¡No! ¡Oh, qué bueno! Sí, así Haciendo el tonto como un Goomba ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Blu, blu, blu, blu! Soy un Goomba ¡Ya que así estamos! ¡Era Mario todo el tiempo! ¡Hijos de pu... ¡Joder! El baile está siendo especial Vale ¡Están chetadísimos! ¡Bravo! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, Birdo? ¡Ja, ja, ja! Vale Más vida Let's go Y 30 Yo creo que le vas a tener que atacar con una flor de fuego y listo, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Cómo va a repelir una bola de fuego? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, el Team Rocket despega de nuevo! ¡Bien! ¡Oh, míralo, Mario! ¡Qué poco modesto que es el hijo! ¡Aclamadme! ¡Aclamadme! ¡Soy yo, Mario! ¡El puto amo! ¡Soy vuestro dios! ¡Lanzadme más confeti, por favor! ¡Más confeti! ¡Más! ¡Holy shit! ¡No! ¡Nos han separado! ¡Mirralo! 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 ¡No sé cuánto aguantará planchado con una camisa! ¡Rápido! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡Sí! ¡Es la única solución! ¡Oh, oh! ¡Bobby, no lo hagas! ¡Te prefiero a ti que a ella! ¡Lo he pasado a generar con vosotros! Podría decirse que ha sido la bomba Vale, Bobby Voy a explotar ¡No! ¡Se ha prendido fuego! ¡Bobby! ¡No! ¡Pobre Bobby, tío! El juego no es lo mismo que sin él Era como un hijo para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!